Una gran acogida en diferentes municipios del Cesar tuvo la visita de Libardo Cruz, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Libardo Cruz Casado sigue su recorrido por el Departamento del Cesar y con gran acogida lo recibe cada uno de los municipios que recorre el candidato a la Cámara de Representantes con el número 104 en la casilla del Partido Conservador. En esta ocasión, los municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Bosconia y El Copey fueron quienes recibieron al candidato que promete darle al Cesar lo que por mucho tiempo le han quitado como los espacios de participación que generan progreso y desarrollo para el Departamento. Con una visita al Mercado de La Paz, el popular Tintón con los comerciantes del sector, una jornada de pegatón, un puerta a puerta y la exitosa inauguración de la sede libardista, Cruz Casado llegó contando su propuesta de trabajo e invitando a la comunidad a vincularse a este proyecto que promete buen futuro para los cesarenses. De igual forma, el C-104 también llegó al municipio de San Diego y a través de las mismas actividades y una integración con los jóvenes de este municipio logró captar la atención de la comunidad que respondió de manera positiva el llamado a trabajar de la mano para construir una mejor región. Manaure, Bosconia y El Copey también hicieron parte de este recorrido que el candidato del sur está realizando con el fin de escuchar a la comunidad para construir la hoja de ruta que le devolverá al Cesar lo que es del Cesar. Para llegar hasta aquí, hasta donde estamos hoy. Hoy vemos cómo hemos crecido, cómo venimos creciendo poco a poco en todo el departamento y eso es satisfactorio. ¿Por qué? Porque contamos con líderes muy... ...buena, ya esta maquinaria vieja ya está mandado a recoger. Vamos a votar con la gente nueva que necesita nuestro departamento. Así que aquí está, miren, a la cámara el 104. ¿Por quién? Por Libardo Cruz. Sobre las problemáticas que hoy tenemos en nuestro departamento, pero más importante es saber qué queremos para nuestro departamento. Ese reto, pero un reto que viene también lleno de experiencia políticamente.